Buenas tardes, alcaldesa de Minas de Río Tinto, alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera, presidente de la Fundación Río Tinto, autoridades, colaboradores del Archivo Histórico y del Museo Minero, vecinos, amigos y amigas. En primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de Fundación Río Tinto al Ayuntamiento de Minas de Río Tinto por compartir este evento con nosotros y por acogernos en este teatro que ha albergado tantos acontecimientos en la historia del municipio. Hoy es un día importante para que venimos trabajando hace varios meses. Os hemos convocado para ver un documento fílmico inédito de la historia de la vina y de la vida cotidiana en la Cuenca Minera, y en especial de Río Tinto y Huelva. Se trata de imágenes que conservamos en nuestro archivo histórico, y al profundizar en su estudio podemos asegurar que se grabaron en formato cinematográfico en 1929. Por tanto, en 2019 se cumplen 90 años de su realización, y nos ha parecido que no había mejor modo de celebrar esta efeméride que haciendo todo lo posible para que las imágenes pudieran verse en esta sala y en otros lugares en los que proyectarán posteriormente. Son 41 minutos de imágenes, resultado del trabajo de documentación, selección, restauración, ordenación y edición de un conjunto de imágenes conservada durante 90 años, que se encontraba en condiciones que no permitían una proyección ordenada. Queremos agradecer la colaboración de Atlantic Copper, cuyo director general nos acompaña esta noche, que ha sido fundamental para la edición de la película. Triotinto 1929, Imágenes para la Historia, nos hará revivir una minería que ya no existe, que tiene poco que ver con el modo en que hoy se desarrollan las operaciones mineras, pero que en su época representaban las mejores tecnologías disponibles. No en vano, las imágenes se grabaron por la Riotinto Company's Límite para presumir del emporio industrial que habían creado en este rincón del sur de España. Y vamos a ver lugares de minas de Riotinto que desaparecieron para siempre hace décadas, como la calle Méndez Núñez, junto a otros que siguen existiendo hoy día, como el Alto de la Mesa, repleto de vecinos que celebraban alegres los carnavales de 1929. Estamos convencidos que será emocionante. La abundancia de primeros planos puede obrar el milagro de que reconozcamos a nuestros abuelos o a nuestros bisoabuelos. También es posible que tengamos la suerte de que algunos de los niños que posaron sonriente para la cámara sigan hoy con nosotros, ya cercanos a ser centenarios. En esta primera intervención me corresponde explicar cómo, cuándo y para qué se grabaron las imágenes. Intentaré ser breve, porque todos estaréis deseando verlas, pero es necesario situar las cosas en su contexto, porque de este modo podremos valorar más la función de nuestro archivo histórico y la razón de ser de Fundación Riotinto, cuya misión principal es la conservación de un impresionante patrimonio histórico y cultural y su recuperación para que pueda ser conocido y disfrutado por todos, como hacemos esta noche. En cuanto al contexto histórico, estamos en los últimos años de la dictadura de Primo de Rimera. Sus medidas económicas y su legislación fiscal habían afectado seriamente a la Riotinto Company Limited, sobre todo el asunto Pilkington, un fraude fiscal en el impuesto de exportaciones de mineral, destapado en abril de 1928. No vamos a detenernos en este asunto, pero pudo provocar que fuera el mismísimo Primo de Rivera quien personalmente invitara al chairman de la Riotinto Company Limited, Sir Oakland Guedes, a participar en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Por tanto, ese hecho va a hacer que, en las reuniones que tuvieron los dos mandatarios para tratar sobre el asunto fiscal, que trataron muchas veces personalmente, le llevaron a invitarlo en una reunión que tuvieron en agosto de 1928, como vamos a poder comprobar en una carta ahora dentro de un momento. La Riotinto Limited, por su parte, decide participar con un pabellón diseñado por el arquitecto Alan Brace. En estos momentos, Alan Brace está diseñando la segunda ampliación de Riotinto. Está planteando edificios como la casa de dirección, el mercado, ampliación de varios barrios, entre ellos Bellavista, etcétera. Y la compañía lo aprovecha para que le diseñe el pabellón que va a presentar en Sevilla. Y, por otro lado, la compañía aprovecha para invitar también a Primo de Rivera a que visite las minas de Riotinto. Visita que, efectivamente, se produce el 22 de abril de 1929. Por tanto, ya tenemos el objeto, el motivo por el cual es necesario hacer una difusión del emporio industrial que tenía la Riotinto Company Limited. En la columna de la izquierda tenéis el momento de cómo estaba la situación de la explotación minera en estos momentos. Podéis observar que ya hay tres cortas, cuatro contaminas y una fundición. Tenía una... Esta es, perdón, que lo he dejado atrás. Este es justamente el documento que os decía, por eso que en nuestra investigación nos ha dado a pensar de que es el propio Primo de Rivera el que invita personalmente a Guedes. La carta viene a decir que, como todos sabéis, fue el propio presidente quien invitó a nuestro chairman para que estuviera representado en la exposición. Bueno, os decía que la situación de la explotación minera en estos momentos ya se producía dos millones y medio de toneladas de mineral, 23.500 toneladas de cobre metal. Tenía una flota ya importante de locomotoras de vapor, 9.800 trabajadores, de los cuales 8.600 eran de Riotinto y 1.200 de Huelva. Y ahí tenéis una serie de datos también de carácter social, el paternalismo que la compañía siempre impuso, pues la construcción de los hospitales, las viviendas, etc. Es importante porque esta situación es la que se grabó en febrero de 1929 y es la situación que Primo de Rivera visita en abril también de 1929. Esta es una imagen de un periódico, La Unión de Sevilla, del 26 de abril de 1929, donde podemos ver un momento de esta visita de Primo de Rivera a Riotinto. Está saliendo del club y le toman la foto. Vino para tranquilizar a la compañía de Riotinto que no iba a suceder lo mismo con las minas de Riotinto. En las imágenes podéis ver al alcalde de Riotinto, Rodolfo Ortiz Real, Rael, perdón, al lado del administrador de las minas, el presidente del gobierno, el director general de la compañía, PS Culdry, y el presidente de la diputación, el señor Mora. Bueno, vino acompañado de otras autoridades, como podéis ver aquí. Esta es su llegada al hospital de Riotinto, que estaba recientemente inaugurado, donde viene acompañado por autoridades, como el ministro de Marina, o a la salida, donde fueron recibidos también por el doctor Forres. Y, en este caso, se ve en el primer término, el doctor Puertas. Y, un poco más alejado, tenemos a otro doctor, que es Gregorio Serrano Maiz, que era jefe también local del partido La Unión Patriótica. Esto fue un intento de Primo de Rivera de institucionalizar la política con un partido único, como era La Unión Patriótica. Duró el tiempo que duró él. Ha saltado los tres personajes importantes en las relaciones en este momento con el gobierno y también en toda la administración que se llevó a cabo y en todas las gestiones que se llevaba a cabo para la edición de la película. Aquí, a la derecha, tenéis al chairman de la compañía, a Sir O'Klan Geddes. Según Every dijo, que era uno de los personajes más importantes que había estado en las minas de Río Tinto. Estuvo desde el 25 al 47, por lo que le tocó vivir y gestionar la empresa en los momentos más convulsos de la historia de España. Tanto la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo. Y lo hizo y sobrevivió la empresa en unos momentos que también era un momento de la fluctuación de los mercados de Pirita. Siempre con una guerra comercial, fundamentalmente también con una vecina y con su presidente, el señor Riederford, de la compañía de Tarsi. El otro personaje importante también es P.S. Culdry, que era el director general en Río Tinto. Era un ingeniero de minas experimentado porque trabajó en las minas mucho antes de ser director general, por lo que conocía perfectamente todo lo que eran los asuntos mineros en la comarca. Además, le supo, o le tuvo el honor de suceder al famoso director general, Mr. Bruning. Y el tercer personaje importante, esto os lo cuento así porque tenemos numerosas cartas en el archivo histórico de estos tres personajes a través de sus secretarios personales y de ellos mismos, donde están muy interesados en la suerte que corre en cada momento la edición de la película. Y os decía que el tercero es Charles, que era el representante de la compañía en Madrid, que lo ficharon recientemente. Tenía también mucho conocimiento de lo que era sobre todo la sociedad madrileña, ya que había sido embajador de Gran Bretaña en Madrid. Bueno, la película que se produjo tenía estas características. La produjo Riotinto con Palilímite, evidentemente, llevaba ya 56 años aquí en Riotinto y contrata a Vilaseca y Ledesma, cinematógrafos y películas S.A., que ahora veremos algunas características de ello. La fecha del rodaje, el camarógrafo viene el 10 de febrero de 1929 y está 15 días en Riotinto grabando la película. Da una serie de recomendaciones porque quiere tomar las tomas a primera hora de la mañana, por lo que trabaja muy temprano. No quiere que el sol esté ya en lo alto porque dice que cegaba la cámara en aquellos momentos. Yo creo que por esto no fue un problema porque he visto los partes meteorológicos, el hombre cogió un tiempo malísimo y prácticamente le llovió todos los días. El servicio del operador costaba 50 pesetas diarias, los gastos de viaje y estanza ya os dije que tuvo unos 15 días y la primera copia costaba 250 pesetas metro. Esto me refiero a la primera copia en negativo. Las siguientes copias ya serían en positivo y costarían una peseta al metro. Con la salvedad de que hay una copia que tuvieron que hacer ininflamable, es el concepto que dice la compañía, porque la iban a exportar a Gran Bretaña. Entonces, por seguridad en las fronteras y eso no permitían que pasara el material inflamable. Por lo que entendemos, aunque no se ha conservado la copia original, primera, creemos que era de nitrato, por hablar ya de que era película inflamable, etcétera, de nitrato de células. Bueno, aquí os he puesto una serie de metrajes que no voy a entrar a liarnos, pero 2.894 metros de metrajes es lo que se pagó. 2.544 metros es la copia ininflamable que se mandó a Londres y la copia que tenemos nosotros es de 58 minutos y 4 segundos. por lo que sería unos 2.321 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir con esto que más o menos las copias oficiales estaban en torno a una hora y nosotros creemos, se hicieron muchas más copias, incluso Charles llega a decir que vio una copia de dos horas y media de duración. por eso es contradictorio la información que obtenemos en cuanto al metraje de la película. Pero creemos, lo que tenéis a la derecha es el metraje que se manda en marzo de 1929 a Londres para que la apruebe el Sherman en Londres. Creemos que ese es el contenido, de todas formas los contenidos no iban a marear mucho de una copia a otra, pero la duración sí es esa y lo que se conserva es lo que ha quedado de la copia ininflamable en formato electrónico digital que es lo que tenemos nosotros de la copia ininflamable que se manda en abril de 1930 con una serie de mermas desordenada que ahora veremos por qué. Vilaseca y Ledesma como casi todo lo que hacía la compañía era una empresa en el sector muy prestigiosa. Aquí tenéis las facturas que hemos visto anteriormente de los presupuestos que hacen pero después a poco que se usee en internet se saca que bueno era una empresa que venía funcionando desde 1916 como sociedad limitada de Eduardo Vilaseca y Antonio Ledesma y después se pueden ver cómo obtienen algunos premios a premios nacionales de cinematografía o tiene la ventaja que como eran concesionarios exclusivos de la casa Paté Freire bueno pues tienen las últimas películas del momento por ejemplo Los tres mosqueteros que en aquel momento era un éxito de una versión de Alejandro Dumas y esto que veis aquí que es una serie vivo o muerto que la protagonizaba un campeón mundial de boxeo que era muy muy famoso que se llamaba Jack Densay y también tenía la suerte que en una suerte de querer popularizar la cinematografía pues eran representantes exclusivos también del cinematógrafo COP si veis la fotografía la publicidad dice no necesita instalación especial no exige operador un niño puede manejarlo sin el menor peligro las películas son incombustibles es decir era un momento de efervedecencia por el gusto del cine y todo el mundo quería ver un cine en su barrio en su local etcétera y hemos llegado ya hemos visto por qué se hace la película cómo se hace la película y dónde se van a exhibir las películas las películas se van a exhibir en la exposición americana de Sevilla aquí tenéis un plano general de un millón trescientos mil metros cuadrados casi que se construye que se amplía en la zona de Sevilla ya sabéis que la exposición iberoamericana se hizo se hizo para representar el descubrimiento y colonización de América y también tenía una suerte de intención de desarrollo industrial y comercial que se vio todo truncado y no se cumplieron las expectativas porque finalmente apareció como todos sabéis el crash bursátil el crash que hizo la bolsa de Nueva York y afectó hubo una crisis mundial en todas las reglas pero en cualquier caso esta era la intención aunque paralelamente a la exposición iberoamericana de Sevilla que según su comisario José Conde Cruz tenía un carácter eminentemente artística se estaba celebrando también se estaba celebrando también la exposición de Barcelona que esta sí tenía un carácter industrial y comercial este plano es magnífico porque a pesar de ser una copia azográfica bueno pues podemos probar como os venía diciendo que fue ese el arquitecto ya en enero de 1929 Alan Brace es el que diseña el pabellón como arquitecto asesor porque todavía en la compañía trabaja en el departamento de topografía y como jefe de construcción Morgan que fue el arquitecto de un montón de obras importantes de la compañía antes de la llegada de Alan Brace sin ser arquitecto y os decía que es un plano muy importante porque vemos la firma ya de Alan Brace como arquitecto y donde fijaros diseña efectivamente la habitación para el operador para exhibir la película esta es la zona donde se construye el pabellón visto de pájaro aquí podéis ver el pabellón de la Riotinto Company Limited y está muy cerca está entre entre el Cafeto y Maggi dos pabellones pequeñitos está flanqueando el pabellón de Riotinto y los que están al lado son más importantes por ejemplo este es de la Tabacalería o este es el de el de Osborne y la Cruz Campo y este es el de Carbonell para que os haga una idea esta es el EF esta la hemos sacado de una fotografía que se mandó que tenía mucho interés el propio Sherman de que se difundiera todas las actividades y todo el esfuerzo de inversión que se había hecho en el pabellón y esta es una de las fotografías que tenemos en el archivo de esta calidad pero es la que tenemos y hemos podido documentar cómo era el edificio porque todos estos edificios evidentemente eran efímeros desaparecían con la clausura de la exposición y bueno ahí podéis ver lo que os decía es un edificio muy sencillo con dos estructuras superpuestas con grandes vanos de las ventanas apuntado con arcos de medio punto y en el alfeifar de la ventana superior se derrama un tejadillo también donde aquí no sé si lo veis muy bien pero donde se pone el nombre de la compañía de Riotinto compañía de Riotinto limitada también fue muy pensado el contenido de este pabellón en él se exhibieron durante esos días bueno vestigios arqueológicos restos romanos una balanza de precisión que habían hecho los trabajadores de talleres huelvas de talleres huelvas muchas fotografías aéreas que se contrataron para la exposición a los pilotos de tablada el coronel Kindela es el que hizo los vuelos mucha información también de las empresas que tenía la compañía en los distintos lugares de Europa y América es decir tuvo muy pensado para darle una difusión importante porque sirvió como también el documental igual que la película es un documental propagandístico bueno y por último quería decir que para nosotros solo me queda deciros que ha sido una satisfacción presentaros presentarles esta película espero que os guste y lo dicho para nosotros es un honor tener esta película custodiada en el Archivo Histórico Menero de Fundación Riotinto muchas gracias aplausos 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 aplausos